La vida nos exige cada vez más para poder triunfar. Día con día, mantente un paso adelante con Centrum. Centrum Performance es el multivitamínico más completo y científicamente avanzado que contiene los niveles más altos de Ginseng y Ginkgo Vidova que te ayudan a mantener tu concentración y potenciar tu energía. Centrum Performance ayuda a maximizar tu rendimiento.